Nos dejamos hace tiempo, pero me quemó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, me arrojaste a mi corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo no sé perder, yo no sé perder. Llegaré hasta donde estés, yo no sé perder, yo no sé perder. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, me arrojaste a mi corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo no sé perder, yo no sé perder. Quiero volver, volver, volver. ¡Ven a tuite! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!